El pago anticipado del agua está trayendo beneficios. La directora del Sistema de Agua y Cenamiento Metropolitano de Veracruz, Yolanda Gutiérrez Carlin, dijo que la dependencia ha recaudado más de 16 millones de pesos. Más de 23 mil usuarios han realizado hasta ahora el pago del servicio de agua potable. 16 millones 377 mil pesos y alrededor de 24 mil usuarios más o menos. Los recursos son parte del pago anticipado y del pago corriente en el servicio de agua potable. En el caso del pago anual anticipado, los jubilados y pensionados obtienen un 50% de descuento, mientras que el resto de los usuarios tienen un descuento del 10%. Tenemos 204 mil usuarios y nosotros estamos esperando recaudar más o menos como 190 millones de pesos. El pago anual anticipado concluye el próximo 28 de febrero. El SASE ejerció un presupuesto de 489 millones de pesos en el 2009. José Luis Rojel Montalvo, Noticieros Televisa. Y bueno, vendedores ambulantes de artesanías que hace dos años, que hace años expendían sus productos en el paseo de Malecón, van a presentar un proyecto a la próxima administración municipal. Esto con el fin de buscar una nueva opción para seguir vendiendo sus productos en el lugar donde se designe. Gracias. 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 Gracias.